Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo vídeo de dibujo donde vamos a empezar ahora sí a ver los tres papeles de arte que escogimos para poder ver si realmente nos convence alguno y poder seguir consumiendo. Ya que, bueno, ustedes saben que hay muchos papeles, hay muchas marcas y de las mismas marcas pues nosotros podemos escoger el que queramos. Sin embargo, hay que ver cuál nos gusta y no estar comprando por demás. Y obviamente tener papeles ahí guardados que no nos vayan a llegar a funcionar mucho después. Y al rato sea un dinero mal invertido y por ende pues será ahora sí que un gasto innecesario que no debemos de hacer. Bien, vamos a empezar primero con el papel de Canson. El papel de Canson que yo estoy utilizando precisamente para este dibujo de Superman estoy utilizando el Canson Mix Media de 160 gramos. Se supone que por ser Mix Media soporta acuarelas, soporta lápiz de colores, soporta carboncillo, soporta grafito, soporta... pues sí, acrílico deberías de soportar y obviamente soporta acuarelas. Pero claro, esto con su debido pues funcionamiento. Ahora sí que si vas a utilizarlo necesitarías saber si realmente tienes un muy buen manejo de la técnica de acuarelas o de acrílico. Ya ves que son técnicas húmedas, entonces esto puede ser que tu papel se pueda llegar a pues a debilitar y pueda ser un caos total. Entonces sí te recomiendo bastante que mejor los pruebes con... bueno, si lo quieres probar con acuarelas y con óleo, adelante. Nada más que sí ten cuidado para que no se te vaya a echar a perder. Y si ya tuviste un dibujo excelente, pues no vayas a hacer de malas y te lo vayas a echar a perder, ¿no? Todo por querer hacer las cosas rápido o... no sé. O simplemente porque... pues es que uno se emociona, pues o sea, eso es lógico. Y empiezas a pintar y a pintar y ya después te das cuenta de que pues ya bailó tu papel porque le echaste mucha agua. O le metiste mucha injundia y pues tu papel ya se echó a perder. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Ahora bien, estoy utilizando... bueno, en todos estos tres papeles voy a estar utilizando los Prismacolor Junior. Yo tengo la versión de 24 colores. En esta ocasión es el papel de Canson. No sé cuántas veces ya lo mencioné. Pero vamos a utilizarlo con los Prismacolor Junior. Y déjame decirte ya para llegar a la conclusión y no darte tantos rodeos. Es que si es un papel bastante poroso, no es una porosidad como si tuvieras un papel de acuarelas así totalmente. Tampoco un papel rugoso, no, no. Es una porosidad media. Tampoco no te puedo decir que es una porosidad bastante lisa, no, tampoco. Sin embargo, para los Prismacolor Junior, déjame decirte que sí se llegan a mezclar, pero no es una mezcla que tú digas, sabes qué, al menos en mi humilde opinión y en lo que respecta en cuanto a lo que he probado en lápiz de colores, no se mezclan tan bien. Para darte una referencia así muy clara y bastante actual, ve el video de Soul que dibujé a Joey Garner en la película azul de Disney y yo utilicé ahí los marcos Crying Something. Y créanme en que esta sensación de cómo pintó ahí, se sienten como que más mezclables los colores, incluso la combinación de colores lo hace ver muy bien. Y bueno, o sea, por eso en ese video yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que estos marcos son como que más allá de ser, si son escolares, pues van más allá de ser escolares, porque yo creo que van un poquito más de escolares premium. Obviamente no llegan a semiprofesionales ni mucho menos a profesionales. Sin embargo, siento que van más allá de los escolares premium, vamos a dejarlo así. Y siento que se mezcló bien y de hecho utilizando un papel de acuarela, que es de Fabriano de 245 gramos aproximadamente. Este que es un papel un poquito más rubosito, más lisito que el de acuarela, pues aquí sinceramente me está dejando que desear los Prismacolor Junior. Obviamente esto ya es de perspectivas, de gustos, y obviamente de lo que uno esté buscando, ¿no? Obviamente en el dibujo. Y también pues también va a depender muchísimo de cómo manejes tu técnica. De hecho, todos estos dibujos que vas a estar viendo, bueno, en estos tres videos, probando en diferentes papeles, y obviamente con los mismos lápices de colores, la técnica estoy utilizando prácticamente la misma que utilicé en la película de Soul. En la película de Soul, sin embargo, déjame decirte que al momento de aplicarlo en esta textura, a pesar de que no es tan pesada como la de acuarela, sí yo siento como que no se mezclan bien. O sea, se ve bien en la pantalla, me gusta. Así como lo estás viendo en la pantalla, realmente es lo que tú estás viendo. Sin embargo, yo siento que al momento de usarlos, sí como que me deja algo que decía los Prismacolor Junior. Digo, obviamente esto, como te comento, es de gustos a gustos. A lo mejor a ti te gusta. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué tal te parece. Sin embargo, o sea, son muy buenos colores, no te voy a negar. Pero sí, o sea, eso es lo que más me llamó la atención. Por eso estamos llegando a las conclusiones de cada, ahora sí que de cada papel, ¿no? Y de cada material. Otro detalle a destacar es que son colores bastante saturados. Me atrevo a decir, entre comillas, que son un poquito los colores artificiales. No tanto, pero tiene ahí algo más o menos ahí. Pero digo, o sea, obviamente, si haces muchas combinaciones, pues puedes llegar a obtener el tono que tú quieras, ¿no? Para tu dibujo. Sin embargo, me gustó muchísimo el resultado. Ya estamos por terminar el video. Son colores que se va muy bien con el Canson. Me gusta. Pero al menos, en mi humilde opinión, o sea, para estos Prismacolor Junior, siento como que no. O sea, para mí. O sea, igual para ustedes, igual si les gusta muchísimo. Pero para mí, no. Como que hay más o menos, un 50%. Igual hay que probarlo con otros lápices escolares o con los Prismacolor Premier, en este mismo papel de Canson va muy bien. Me gusta cómo va. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy. La conclusión final es que el papel es bueno. Me gusta. El material Prismacolor Junior es bueno. También me gusta. Sin embargo, bueno, eso ya se los dejo a su interpretación, a su gusto. Y pues sinceramente, pues de calificación, así como le di calificación a los MarcoCrafting Something, yo le doy un 7 a 7.5 a estos Prismacolor Junior en este papel de Canson Mix Media. Muchísimas gracias, chicos. Y no te olvides de suscribirte al canal si no te has suscrito y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Que recomiendes este video a tus amigos y en sus redes sociales para que conozcan más de este tipo de papel y si les conviene o no utilizarlo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.